Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo video más para el canal Justo acaban de llamar a las puertas, así que estará ahí mi furrodino ladrando fondo Pero bueno, por cierto, ¿habéis visto la camiseta más chula de McLean? Buah, guapísima, me la entregaron ayer, me la llegó ayer y tal y oye, bastante guay Gente, a lo que iba hoy día, no sé a qué día estamos Hay sorteo para suscriptores en mi canal de Twitch, Caramelo barra baja ninja, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis, hay un sorteo para suscriptores que simplemente con estar suscrito Y estar en este momento, bueno, o estar en el directo, pues ya estarías participando, ¿vale? ¿En qué vas a participar, Caramelo? Muy fácil Un mando personalizado de 150 euros de valor, ¿para qué? Para PS4 Si no tienes consola, da igual, te doy 150 pavos por Paypal ¿Quién es de Xbox? Más de lo mismo Gente, ¿de qué va esta partida? Pues bien, es una partida que hice hace unos días Y la verdad es que me gustó bastante porque utilicé a un personaje que no suelo utilizar casi nunca Que en este caso es Iana, ¿vale? Mira, mi bella, bella, guapa Ahora querrá salir Bueno, es de Iana, ¿vale? ¿Qué pasa? Iana está muy rota, está muy guay Es un personaje muy, muy chulo, divertido Pero siempre y cuando se utilice con otra gente Es decir, un personaje support, nunca hay que cuidarlo Ahora sí, bueno, mi gente, espero que os guste muchísimo todo esto Voy a abrir la puerta para que salga bella Ya que ya es aquí, ya te saco, hija, ya te saco Vamos al siguiente video Adiós He esperado la película, creo que voy a ver película Pero se supone que está en Netflix, pero no en mi país En la de Parásitos Pero bueno, no sé, es que se suponía que la ponían en septiembre O la pusieron, perdón, la ponían La pusieron en septiembre, pero Pues no, no, aquí no está Ya está puesto en América, lo estoy diciendo, gente Mando, escucha, por favor, escucha, ¿vale? Amigo Escucha, lo tengo puesto en América, ¿vale? He perdido ya 10.000 veces Vale, yo como persona support del equipo ¿Qué ha pasado? ¿Se lo ha roto o qué? Ah, que se me ha acabado ya Vale, pues tengo que meterme a pecho cubierto C4, ojito, C4, C4, C4 Vale, 12, 4, 20, ya dos Amigo Ay, espérate, se peron, espérate Pero espérate, vamos a traer cosita ¿He roto? Sí ¿Se ha roto el escudo? Creo que sí, ¿eh? No ¿Estás conmigo? ¿En ping? Me ha dado ni uno, te lo digo Ahora sí, coño ¡Hostia! No, cabrón No, si has tenido eso Cuidado Cuidado, vale, muy bien Vale Sin salir, Coco Estoy esperando por ti Te has perdido el momento exacto en el que el otro empezara a disparar Y así yo puedo Plan, el tío se debería fijar en el otro Y me lo podría cargar Me ha puesto un buen timing, en verdad Fíjate, gente Le he pegado el primer cuchillazo Al... Al... Al eso Al primer golpe Y no le he dado, según parece, tío Me he tenido que acercar otra vez A arriesgarme Un poco, ¿qué hice? O utilizarían igualmente Es un personaje que visualmente me gusta mucho Ay, se tiene la goni What the fuck Pues voy a pillarlo Voy a pillarlo Sí, sí, sí Por supuesto A ver, lo copio, lo copio Copio este enlace Copio la dirección de enlace Ahora sí Este sí que me ha dejado Vale, me tengo que iniciar sesión y tal Pero sí, sí me ha dejado, ¿eh? Los rehackers ya hay por las teclas que estoy usando Por el sonido de las teclas que se están poniendo Ya me estáis mostrando Ahora sí Vale, ya he cambiado A ver, a ver Vais entrando Yo tengo... Opera, gente Navegador Opera Opera Gaming Vale, que es el guapo Guapo, así que tarda un huevo en buscar, ¿eh? Bueno, luego lo veremos tranquilamente O sea, en terrandas y te lo vamos viendo, ¿vale? Mira, hostia, mira Según esto estoy en Washington DC, tú Bof Dice, nuevo inicio de sesión en Netflix Dispositivo Navegador Web Ubicación Washington DC Uh, uh, hola, presidente Opera GX, gracias La que te enseñan es caramelo 567 ¿Cómo lo has sabido? Hacker Vale, pues estará en el mismo sitio en tuyo, ¿no? Tenemos aquí ¿Este es el Sledge? Sí es el Sledge Vale, van a estar en el mismo sitio Vamos a ir por el mismo sitio, ¿vale, gente? El mismo lugar de ataque de antes Si no vamos a ir por Master Que en este caso no tiene pinta Porque solo hay uno que es el Sledge Que está por detrás Vamos a ir por aquí, ¿sabes? Ay, por coño, perdón Ay, madre mía Que no estoy suscribiendo Están viendo el chat ¿Y hay de las películas? Es que bueno, para que no lo sepa Esta partida seguramente vaya a ver el truco y tal Quiero ver la película de Parásitos Y aunque tengo Netflix Y todas esas vainas y tal Y está en Netflix la película No puedo verla porque es de Netflix Bueno, solo está en América, ¿vale? Uy, va Un toque está O sea, eso es C4, ¿eh? Oiga, eso Va, eso es para tirar C4 Ok ¿Estamos roto? Igual puede haber varios, ¿eh? ¿Se me va a putar? ¿On stairs? Ahí va ¿Te he inhibido aquí? ¿Inhibido, inhibido, inhibido? Vale, la SIA Vale, eso hubiera sido muy buena Para hacerle la refraja al amigo, ¿eh? Vale, tengo que recargar Tengo que frenar un poquito ahora Vale, 4 para 2 Muy bien Uno más I'm behind you, ¿qué? I'm behind you Ok, nice I'm behind you Nice Let's go ¡Uf! Vaya support, ¿eh, gente? El humito ahí Para que no le peguen a mis compañeros Igual debería haber salido Más adelante ese humito Pero bueno Qué buena ¡Uf! Está guapísima la skin esta Que tengo en la llana, ¿eh? Está guapa, tío Creo que es la de los dólares Ah, está guapa ¿Con una VPN puedes verlo? Sí Porque lo que hace la VPN Es... Ahora lo buscaré Por si está y tal Pero se supone que sí, ¿vale? Tengo la de los dólares ¡Uf! Ay, pero tampoco... A ver, pero tampoco me aparece, ¿eh? Parásitos Tampoco me aparece, tío ¿Cómo se llama? ¿Se llama Parásitos? Tal cual Es que no me aparece igualmente Pues no me aparece Estoy en el Netflix.com Cuando yo diga este es el Netflix Ah, estamos en el mismo, realmente Netflix.com también Pues vaya Pues no, pensaba que sí, pero no En este caso no, pero por... Más que nada porque igual se cambia, ¿vale? El tema de... Vosotros tenéis Netflix.com, entiendo, ¿no? Pero pone algo más Netflix.com.mex, por ejemplo Suele ponerlo a veces Gente, me mola bastante el tema de... A ver, y ahora mola como personaje Pero realmente mola si tienes una persona Que te cubre, te ayuda No te cubre, más bien no Porque el que cubre eres tú Tiene que ser una persona que te siga, ¿vale? Que siga a tu copia, ¿sabes? Chucky, hay todos los spawn kills Vale, pero no hay nadie Mismo ataque, o sea, si... Bueno, ahora han decidido cambiar Bueno, vamos para el 4-0 de momento Vale Hay uno aquí conmigo Vale, si es el flores, ¿verdad? Vale ¡Vamos bien, amiga! ¿Está el SEAD igual que antes? Vale ¡Taca, taca, taca! Me podría meter igualmente Como si fuera una llana, ¿eh? Ah, estás muteado, tú Pues... Sí, sí, pues Le doy el problema Muy buena No, no, no Ok, si no abre la puerta, perfecto, ¿eh? ¡Ahí va! Nice Creo que venía alguien por la espalda, ¿eh? La hora, frag Muy buena ¡Oh! Lo ha hecho el tío muy bien, ¿eh? El mutuo lo ha hecho muy bien Irán Lo ha hecho muy bien, tío Lo ha hecho muy bien Él se debería morir Uy, va Bueno, ha roto cositas Lo ha hecho muy bien igualmente Lo malo Que a mí con Ianna Me vas a estar viendo directamente a eso Voy a utilizarlo Uy, va Una vez Y ya está Porque es para jugarlo con gente Con gente detrás Y que vaya apoyando ATC Ah, lo ve que enjure Fíjate Qué buena Vale, al menos le pegamos esa Esa bajita O le pegamos esos tiritos al mute Y... No sé qué vida se quedó, la verdad No creo que le pegará mucho O sí, no lo sé Dudo normalmente Pero bueno Lo suyo es eso Personas Ecomiana Con entry flaggers A tope También tengo una cosa La Nomás lo ha hecho muy bien La segunda ronda que le he hecho En plan Go Nomás And behind you En plan Te hago refrag, ¿sabes? En plan Voy detrás tuya Y te hago refrag, vaya Vale, vamos a ir a aviación Joder, me hubiéramos la pelle Vamos a caer un guamai Y MP5, va Está guapo Dino a la piratería Pero qué piratería Casi, tengo HBO Netflix Prime Gaming Y no puedo ver una puta película Porque mi puta país no está Pero otro sí Venga, hombre No sé qué ha dicho la verdad Lo siento, amigo Ya tengo aspiradora Gracias igualmente por el ofrecimiento Pero la aspiradora que tengo Me sirve Pero gracias por tu ofrecimiento Obrigado Vale, reforzamos Y nos aspiramos Vamos a reforzar Esta Las típicas Las cuatro típicas ¿Cómo vamos? Segundo A ver si ganamos con esta Y creo que tengo ahí Mi uniforme ¿Vale? Mi trajecito De frontear ¿Vale? Con guamai Tengo que quedar primero Si no Escudo de bienvenida Ya la ponemos por aquí Esto en una lamparita A ver si se me carga Incluso en esta En esta va a ser mejor Ahí está Vamos a poner junto en esta Las alarmas El tío está borracho La verdad Porque le he dicho Que no quiero aspiradora Tal vez sigue el tío Allí a tope Estaba jugando con alguien más ¿Verdad? Vale, me voy a quedar en Nighty Vamos a ver Nighty Ah, no Me voy a quedar en chimenea Vamos a chimenea Venga, va Ah, pero bueno en equipo Corre Me voy a quedar aquí pues Ojo, esa es buena Let's go Esa Valkyria Ah, no Una Valkyria Un warden Veo La MMP MPX VPX Veo la MPX Y digo Ya está Una Valkyria Tome Vale, MP5K Está guapa En verdad Para dispararla Poca vez Se utiliza esta arma La verdad Estamos jugando todos Oh, y muchos escudos Eso es bueno, en verdad He pasado Ok Que me quede yo en Nighty Ok, amigo Me quede en Nighty Yo, un mandado Aquí lo que vosotros queráis Ah, bueno Voy a poner los cacharritos Vale, me entiendo Amigo, yo que te me iba Te pillo Te pillo el R-Flag Esa es buena Bof, que máquina Ya tengo más guapa ahí Vaya mierda Qué buena Esa era Hostia, piñote Madre mía Cómo estaba Es rico La cámara La cámara me debería decir Si viene aquí Vale No vamos a quedar Primero El de la cámara Ni puto caso me ha hecho Porque eso lo ve perfectamente Ahí lo tenemos Pero perfectamente En la cámara Dice Pues muérete Let's go Vale, al final quedó segundo Pero bueno Me vas a llevar igualmente Mi outfit ¿Vale? Mi outfit de Picker Blinder De Guamaya Guamaya Saracaba Va a verlo, va a verlo Va a verlo Mira, mira que pintura Mira que refachidito Gente Bof, mira, mira No aparezco aquí en primer plano Pero mira Mira todos estos Mira yo Vestido Y me la llevo de calle Así soy Mira Ole Una cara de caballo Chaval ¡Gracias por verlo!